Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos ya fue captado el sucesor de la Ferrari con un gigantesco alerón trasero spoiler, como quieran decirle bueno, como sabemos el video es el primer vistazo al próximo coche hipercar híbrido de la marca domiciliada Maranello precisamente desde esta misma página web Carandriver España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los ejecutivos de la firma automotriz italiana Ferrari confirmaron en junio del año 2022 que el proyecto de hipercar de siguiente generación llegaría pronto un coche llamado representa la máxima expresión de la marca automotriz del cabalino rampante por lo que se va a postular como el heredero natural del Ferrari la Ferrari aquel vehículo híbrido presentado hace ya una década atrás y bueno, si bien los detalles acerca de este proyecto se mantuvieron bastante protegidos ahora se tiene la oportunidad aquí en este mismo sitio web Carandriver España de echar un vistazo al primer prototipo de desarrollo en la ruta y bueno, un canal de YouTube llamado Barrix fue el encargado de capturar estas imágenes de movimiento de este coche hipercar italiano y bueno, no solamente se trata de un breve video como sabemos este mismo intenta favorecer la apreciación de los detalles que ofrecen una toma a cámara lenta de este coche y bueno, el estilo es increíblemente agresivo para un modelo Ferrari moderno con mucha atención puesta en la aerodinámica existen distintas aberturas para canalizar el aire por encima y mediante una carrocería que recuerda a la de la versión de producción del modelo SF90 Estradal y bueno, la combinación de ese enorme alerón spoiler como quieran decirle y el difusor en la parte posterior no es algo que se ha visto en un modelo de ciudad de Ferrari y bueno, en bastante tiempo y bueno pero encaja perfectamente con el linaje de estos vehículos de alta gama y bueno, si se mira notablemente si se mira de cerca también se notará una calcomanía de advertencia de altos voltajes colocadas alrededor de este automóvil lo que probablemente confirme que es un sistema híbrido que está escondido debajo de su camuflaje y bueno, si bien cada uno de los detalles específicos acerca de este tren motriz permanecen ocultos es probable que todo gire en torno a un profulsor híbrido tipo V8 ubicado detrás de lo que es el habitáculo del conductor y bueno, un gráfico compartido durante aquel anuncio del reciente mes de junio de 2022 incluso sugiere que este bloque, este motor se tomará prestado directamente del modelo SF90 Estradale aunque con cifras mejoradas y eso que se habla de nada menos que una potencia que tiene 1000 CV y bueno, la mismísima marca Ferrari también ha afirmado anteriormente que este bloque tipo V12 no se va a combinar con un sistema híbrido para el futuro también cabe destacar que los modelos 288 GTO y F40 utilizaron un bloque turboalimentado tipo V8 en los primeros días de este linaje de vehículos pero los tipos V12 fueron parte de la receta desde que llegó en 1995 el modelo F50 y bueno Ferrari todavía tiene que compartir públicamente una línea de tiempo acerca de cuándo va a llegar esta máquina Hypercar aunque todo hace indicar que este vehículo hará su debut en octubre del año 2024 aparte, según los informes una versión 20 está programada para unirse a la línea para el otoño del año 2026 con una producción limitada que solo tendrá 599 ejemplares pensado para la ruta y 30 para las pistas de carreras y bueno también se incluyó una versión aperta descapotable para su debut en el año 2027 con una producción limitada que solo tendrá 199 ejemplares y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao